El destino de los malos. A veces vemos personas que se levantan en medio de la sociedad con poderes, con riquezas, con mucho brillo, pero en el fondo son personas malas, son personas asesinos, criminales, perversos. Y usted se pregunta, pero bueno, ¿y qué está pasando? Parece que ya no ganan ya los buenos como en los cuentos que leemos. Sin embargo, la escritura dice en el Salmo 1 verso 4 dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.